Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que te vengas, nos encontramos donde nos había quedado aquella vez Que ya habíamos descubierto que habrá cada nera inocente, así que vamos a salir de aquí de una buena vez Así que vámonos Vamos al calabozo, como ven, ah, es aquí, es aquí, es aquí Vamos para adentro Ok, a buscar las llaves allá arriba, ¿y cómo quedó allá arriba? Como ven ya los suicidios se ven más rápido, arreglé eso, entonces vamos a ver Abra acá Daniel, nos ofrecen hablar con él, vamos a ver Sí, te vamos a sacar, vamos a ver, ah, que si soy tonto Jake Agarramos las llaves Y sacamos a Dicarroch Daniel, a Abracadnil Vámonos Eso, ya lo hice Ok, vamos ahora con el guardia para que nos, para que lo saque En serio Ok, las llaves Ok, vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ahora hay que ver Dónde quedes a casa Y buscar el pastel para irnos a la fiesta A ver si en la cocina hay algo A ver Felicitaron a Angie y a ustedes Para que las candles Sí, vamos a ver Ok A ver si combinando hacemos algo Ok Entonces lo resto otro Ahora Pues sí, volviendo aquí Y no nos deja pasar sin permiso escrito Vamos a hablar con la dulce princesa A ver si nos deja salir Vamos, vamos, vamos Y a ver aquí Oh sí, verdad que está cerrada Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice Solo eso A ver qué hay aquí Pero dame me habla A ver, a ver Ah, ok Yo le digo Está bien Vamos a ver Qué encontramos Sí, ¿por dónde fue que lo enviaron? How goes it I sure wish I could have kept those people saying It is my job Ah, pues está bien Yo le digo Está bien Dígale Dígale a ese tío Que no seas rabioso Ay, no Sí, sí Dígale a ese tío Que no seas rabioso Paciencia, paciencia Ya lo tú sabes Aquí estamos en la parte de afuera Vamos a ver si podemos ir a la casa de Sheet Donde tal vez encontremos eso Vamos a ver Seguro es esta casa Vamos a ver Somos las velas Mmm, qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Ah, pero es eso Pausa lo que averigua Vamos a intentar con el carne Ahora que me acuerdo Pudo pasar Ahora sí Este por un lado A ver Mmm Vamos a ver ¿Las velas? No Si coincide Pero Jake A ver Entonces Ah, espérate Hay otra cosa aquí Son las mismas plumas Si Tengo una idea La pluma La pluma Y las velas Ay, Dios mío Pues bien señores Acabo de llenar esta botella con agua Y algo de jabón que había aquí en la mesa Pero todavía Vamos a ver Cómo es que salgo de aquí Aún falta algo para soplar las burbujas Creo yo Así que Vamos a buscarlo O a ver dónde Podrísimamente puede estar Porque como veo Me pongo aquí Dónde va el gocicular Para hacer las burbujas Ah, habrá cada anil Vamos a ver Ya que le encanta soplar burbujas Si mal no me acuerdo Así que vamos para adentro A ver, vamos a hablar con él O ofrecerle las burbujas Lo mismo, pero si le pongo la botella ¿Qué sería? Hasta luego Pero en este caso Usaremos la botella ¿Dónde habrá una? Hablemos con el guardia A ver qué nos dice Solo eso Ay, Dios mío A ver aquí Ya lo dijiste Para un año Vamos, vamos ¿Tienes algo? ¿Dónde habrá algo circular? Vamos aquí A ver en la puerta Tiene que haber algo en esta habitación Supongo Vamos a ver Vamos a ver Uh, sí No lo había visto El o aquí Cosa circular Ok, ahora sí Podremos hacer una combinación Hacer una burbuja allá afuera Supongo Así que vámonos 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 Perdón que aún sigue en esta primera fábula Ya que son como cinco Según decía Kuber El personaje que no aparece en el primer episodio Que si quieres revisar La lista de reproducción está ahí abajo Bien, ahora sí podemos hacer burbujas Vamos para afuera Y burbujas Una combinación Vamos a combinar Bien Ya está equipado Vamos a utilizarlo A ver Eso ¿Dentro? ¿Quién está albano? ¿Está en Leech? Oh, aunque tiene la grieta Probablemente ya se habrá escapado Vamos a ver Qué bien Hay que buscar a Abraka Daniel Ya que sabemos cómo irnos Así que vamos a hacerlo En serio hay que hacer todo aquí Pensaba que iba a venir de una para que supiera Oh, shit Vamos para adentro Y vamos a hablar con él Porque ya tenemos la manera de cómo irnos ¿Y dónde puede estar Chet? ¿Dónde puede estar Chet? Bueno, ya sabemos cómo salir Pero no sabemos dónde está Chet Así que faltaría encontrar a Chet para podernos ir Renudaré cuando encuentre a Chet y posiblemente ya nos vayamos Ok, estamos encima de la casa en la que no podíamos entrar Vamos a ver si podemos ir rompiendo la chimenea Tirar algo Las velas Ah, no Las abejas Uy, ya gallinas Pelea contra ellos Y ahora sí sé cómo se usan los poderes de Jake Vamos 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 Wow, ya volví a la normalidad Vamos, vamos Número dos El torbellino Oye, ese estaba muerto Uy, vienen más Pero yo soy su padre Tengan, tengan, tengan Vamos, una más, una más La número cuatro Uh Uh Bueno, ya Darle golpecitos Ya 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 Y es tiempo de usar el traje Ya quedó tontito Y solo faltó uno Ven para acá, ven para acá Que yo soy tu papá ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar? Bueno, Ana Guardias El traje, Jake Vamos, Jake Vamos 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 Wow Fin es todo, un ninja Torbellino Hasta los banana guardias Vinieron a correrlos Continuamos Y entramos a la casa A ver si Jake está aquí Todo lo que se vea Una nota de mentita A ver qué dice ¿Qué habitación secreta? Sigamos viendo A ver qué encontramos Ya que esto Simplemente es investigación Y nada más que eso Perdón que no comenté mucho Es que Ajá Una caja de fósforos Pero me voy a llevar Los fósforos No hay nada aquí Bueno Ya usamos el panal Y todo eso Así que disculpen Que me tarde tanto Pero En serio Señores Creo que encontré una pista Vamos a usar Los fósforos Ah, no Creía que sí se podían usar Aquí Ah, las pelas primero Ajá Entonces los fósforos Aquí está la habitación secreta Sí Bien, vamos por aquí Vamos a ver qué hay aquí Oh, ahora que me acuerdo Uno de los episodios Muestra en esta habitación Realmente está bien ¿Realmente está bien? En serio Si a mí me colgaran Si a mí me colgaran de cabeza Ya tendría la sangre en la cabeza A ver qué hay aquí Ajá Vámonos No hay nada más Para investigar Porque con esto Ya nos iríamos de aquí Entonces Shen Bueno, ya no hay nada más Vámonos de aquí Teléfono Bueno, nos quedan 10 minutos Perdón por perder tanto tiempo Y era que no hallaba las pistas Pero ahora las pistas vinieron a mí Mágicamente Después de Minutos y minutos de ver O casi horas Porque van a ser las 5 de la tarde aquí Así que con esto entramos al calabozo Y nos largamos Vamos a dárselo Vamos a ver Por favor, por favor Dime que ya nos vamos Dime que ya nos vamos Ok, vámonos a la fiesta Qué pobre No sabe que inicia una fiesta Bueno, vámonos Y seguimos aquí Y lo llamamos Este episodio se va a llamar La salida de menta No A rescate de la menta No La salida del dulce reino Sí, porque Lo subimos por donde nadie nos vio Así que espero que esto haya grabado Porque a veces se congela Por favor, carga Pausa lo que mientras se carga A pelear otra vez Y con esto concluiríamos Si se guarda después Ya que llevamos un buen rato Tornado Vamos, vamos Tornado Tengan putos Vengan, vengan, vengan Golpes, golpes Toma Eso Ven ¿A quién le ibas a pegar? ¿Quién es tu papá? Ven Toma Toma Oh Dos más Pero tomen Toman Tomen Oh Vamos Chocan las cinco otra vez Sí Toma puto Toma putito ¿A quién le vas a pegar? Toma Le vas a sacar ese poter El traje Jake Y ganamos el combate Bien Continuamos Y otro tutorial más Sí Porque no sé nada De este juego Ya ve ese tutorial Por Dios Perdón por perder tanto tiempo Pero en serio A nadie le gusta perder tiempo así Si las soluciones no las veía A veces los juegos cuando es la primera vez que los juegas Se torna complicado Así que el bastón de abracadán Y qué más Qué más Qué más Bueno gente Vamos a ver Una pista Tiene que haber una Vamos a ver A ver A ver Nada por aquí Nada por acá Por aquí hay algo Ok Jake No Tiene que haber una piedra No No Ok 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 Pauso aquí Y veamos cómo lo resuelvo Ok Solo había que combinar a Jake Con el bastón Y tendríamos un bastón Así que Vamos a ver Usaremos al Jake bastón Vamos a darle Bien Vamos Así de simple Así que vamos a ver Qué es lo que hay en esta dimensión Hay más gente Con la que pelearse No quiero hacer un palo Para que no lo meten por el otro De alguien Muestra la varita De abarcadán Pronto Lo dijo en Spanglish En serio se lo tragó Gracias Puto 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 Ok Vamos en carga Momentito Momentito Y nos largamos Espérense Voy a conectarle el otro lado Ahora sí Nos podemos ir Por favor Un punto de guardado No quiero extenderme El nino Qué periódico Hora de pelear otra vez Ni me di cuenta Bueno Vamos a darle Y espero que después de esto Guarda y lo dejaremos aquí Señores Ya que ha sido demasiado largo Y para mí ha sido muchas horas Trabado Remolino 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 Normal Es otra vez Bueno Dale Dale Número uno No me cuesta estar tan famosa Se trata demasiado rápido Vamos Vamos Jaisu Daniel Aquí ata lo que Donde no había Vamos 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 Los cubos Por favor Ya guarda Una nueva espada Excelente Por favor Ya guarda Necesito que guardes Agarremos la soda No crees Bueno Jake Combinemos a Jake Con la soda Y eso está en el camino Y cómo lo haremos Vamos Ok Entonces ¿Qué deberíamos usar? A ver A ver A ver Queda Queda Ok, entonces Conseguirle una barba Por favor, ya guarda Bueno, ya por ahí no se avanza ¿Qué es esto? Y todo puede ser Charco de baba ¿Qué puedo combinar? Ok Bueno, señores Estoy extralimitando otra vez Con el capítulo Así que vamos a ver ¿Qué hay más para acá? No Entonces Hay que ver Hay que ver ¿Dónde encontraremos la barba? Ya por ahí no se va Uh, aquí Y algo moviéndose Vemos que hay aquí No hay nada aquí Jake Jake Vamos a subir ¿De acuerdo entonces? Sí Vamos a ver Por el simple hecho de tirarlo A ver qué hay En serio Esto se está dificultando Y a ver si este trapedor Lo puedo poner aquí Bueno, sigamos viendo Espero que esta parte Sí salga bien Sí Toma Ah, ya Y como hemos buscado el trapedor Se vira de barba Espero que después de esto Guarde y así podremos terminar por hoy Wow Ahora sí Ok Entonces Vamos a combinar Listo Ya tenemos su frondosa barba Para el mago de piedra Así que bajamos de aquí Y estará cumplido Vamos Vamos, vamos Y espero que esto esté guardado Ya para poder concluir Espero que este capítulo No se les haya hecho aburrido Porque en serio Es que el juego está un poquito complicado Es la primera vez que lo juego Y de algo de trabajo Hasta he tenido que leerme guías Para poder llegar a donde estamos Así que vamos a darle Su hermosa y frondosa barba Toma De hecho tenemos la forma ¿Se recuerdan la barba que encontramos? Una combinación más Baba Más barba Igual a que se la puede pegar Listo Ya como está babosa Se la puede pegar Qué bueno que duramos media hora Buscando esto Así que vamos Vamos Hasta bigote le quedó De nada Por favor Nos vemos Por fin señores Ya Es que no podemos terminar los capítulos Hasta tener un checkpoint Y como ya tenemos ese checkpoint Podemos terminar Así que esto es todo Por este video Si te gustó Like y favorito Que siempre ayuda mucho También compártelo en tus redes Para que más gente lo oye Y en serio Si te pareció aburrido Si quieres no lo veas Aunque te puede servir A modo de guía Ya si no has jugado De este juego Ya sea para Nintendo 3DS Y las demás plataformas que estén Así que También También sígueme en las mías Si estarás viendo en pantalla Aunque también enteran En la descripción del video Esto es todo por este gameplay Espero que te haya gustado Voy y repito Así que Adiós